Señor, pues muy buenas tardes, estamos en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con la buena noticia que está llevando un evento más en el cual, pues están propuestas la representación en el aniversario de la quebrada, donde entra el Hotel Mirador, junto, que son emblemas a nivel mundial de lo que es Acapulco, el primer puerto turístico de este país, que se conoce a México más por Acapulco, que muchas veces por el nombre de México. Así es, un saludo a todos, un placer realmente, sí, es el 77 aniversario de la quebrada, y pues el Mirador es parte de la quebrada, es del equipo de Acapulco, el hotel ya cuenta con 78 años, pues como he sabido en todo el mundo, las personalidades y leidades que pasan diariamente por este hotel, y para nosotros es un placer ser parte de esta celebración, en la cual participan personalidades como el señor Javier López Chabelo, el asistente final, nuestro gobernador, nuestro asistente municipal del estado de Guerrero, entonces, para el Hotel Mirador, pues es un privilegio, ¿no?, ser parte de esta celebración. Les agradecemos su presencia, estar con nosotros, el Hotel Mirador siempre en la orden, ¿no? Un mensaje para los turistas que visitan otros estados, otros puertos, menos el Acapulco, por la ciudad. Realmente la situación está cambiando mucho, están hablando, pues como todo el país, como todo el mundo, circunstancias suceden, pero fuera de la franja turística, fuera de los hoteles, realmente Acapulco es un lugar sano, libre de acontecimientos, fuera de lo normal, ¿no? La zona turística, franja turística, hoteles, están libres de ir en todo eso, les invito a visitarnos, a probarlo, a comprobar que realmente Acapulco sigue siendo la perla de pasión. ¿Algún el contacto con el hotel mirador? Pues el hotel mirador, sus teléfonos 744-483-6505, con 15 líneas, nuestra página es www.mirador.acapulco.com, pueden entrar a visitarlos y checar las maravillas que podemos hacer. ¿Cuáles son las experiencias que has tenido como perente de este gran hotel? Pues maravillosas, ¿no? Como te digo, es el ícono, realmente es una joya, ¿no? Este hotel, en el 78 años, les repito, y conserva esa tradición, conserva esa estructura que nos hizo su monstruo y su vecino, ¿no? Los invitamos a conocerlo, a visitarnos realmente, a vivir la experiencia de Votería de Votería. Contribuyendo en ese 77 aniversario, ¿no? Así es. Señor, ¿todavía siguen conservando e invitarían al público en general a visitar la galería de fotos que tienen? Claro, el Salón de la Fama, el Salón de la Perla, con firmas y fotografías de todas las comunidades, del medio artístico, político, deportivo, culturato, visiten los Salón de la Perla de los dos comunidades. ¿Podría decir algunos nombres que les puedan visitar? El Isabel Tecno, Fran Sinatra, el presidente, el presidente, el presidente Fox, el delón, personalidades deportivas. Ahorita tenemos la prensa de las platas, donde ahí está el Instituto Agua, está en la celebración. Y, pues, todo podría pasar ahora, no, enumerando, para que las ciudades tengan que estar mejor. ¿Alguna estrategia innovadora para provocar que Acapulco sea más visitado por los extranjeros? Sí, está renovando, Acapulco está cambiando, está mejorando. Lo que necesitamos es educación hacia el turismo y renovación, que es lo que estamos haciendo. Señor, pues, muchas gracias que todavía existe este hotel. Este hotel es unblema y ojalá y que siempre se conserve, para dar la batalla por Acapulco. Así es, ¿no? Nos van a ver en Acapulco, también, pero también en Chilpancingo, sobre todo, y en Guerrero, pero para la gente, para redes sociales que nos ven sin censura, a través del mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿una invitación, señor? Pues, invitamos a todo el mundo. Es un hotel desconocido mundialmente, su historia, su tradición. Como tú dices, Acapulco dio a conocer al mundo, o mejor, ¿no? Y la quebrada, pues, fue el título principal de ellos. No, nos invitamos a que realmente los niños nos conozcan y vean lo que es el hotel de la iglesia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un hombre y cargo, por favor. Armón Groman, gerente general de la telemiración. Gracias.